¡Suscríbete! Así en su formato individual Completamos ya el pack De los tres Dark Troopers Primero revisamos a Fives Y luego hicimos la revisión De Echo Estos tres Clones de la 501 Fue digamos Una figura, un pack exclusivo Un pack exclusivo De la Comic Con del año 2019 Y ahorita ese triple pack Está cotizado entre 150, 200 dólares Todo depende del hambre Que tenga la persona que te lo esté vendiendo Y pues yo sabía que tarde o temprano Pues iba a salir cada una Individualmente, entonces con Jesse Ya completamos esa Trinidad de Dark Troopers Amados por todos los fans Entonces aquí tenemos una especie De, pues no sé Como que esto se me figura Al Venator De la séptima temporada De Clone Wars cuando se ejecuta La Orden 66 Ya estoy casi seguro Que es de ahí Es la figura número 250 Y acá tenemos más figuritas No, este Pues sí, más figuritas interesantes De la TBC Así que vayamos a abrir Esto como Dios manda Porque luego Ahí se andan Ofendiendo Y se fue hasta adentro Esto se fue Hasta el fondo No sé Como que ya estamos juntando Bastantes clones De la 501 Y pues con esto Uh Quedó esto aquí suavecito Quedó Ok, no Acá está Es que estoy tratando de cortar Esto Cuarente De la cámara Y es un poquito Complicado Ok, acá tenemos El cartón Acá tenemos Este La figura como tal De hecho Jesse Yo lo recuerdo Haberlo visto Por primera vez En el arco En la batalla De Umbara Creo que fue La cuarta temporada O la quinta temporada De Clone Wars Honestamente No recuerdo Pero ahí era Un soldado Este Un soldado raso O sea No No era un Arctroper Y no recuerdo En qué momento Se convirtió En este En Ark De hecho Muy seguramente Fue después De la batalla De Umbara En algún logro Que haya Este Tenido De hecho No sale Este Me clavé El cuchillo Me clavé El cuchillo Bueno, ya está Aquí está Bien Esta figura Tiene Algo que no Va Con Digamos Con lo visto En la serie Ahorita les voy a platicar De qué es Lo que se trata Y pues vamos a ver Primeramente Los accesorios Que son los básicos Este Así Aquí tenemos Los blasters Individuales De los oficiales De los Arcs Tenemos aquí Blaster largo Blaster corto Este Material chafa O restamente Es muy Flojo No sé Y aquí está El casco De Jesse Lo que a mí me fascina Mucho de Jesse Es El casco Que tiene Es un tono Muy prominente En color azul De hecho aquí Se puede ver Que está bien pintado Este lado Acá como que se les Corre un poquito La pintura Y me fascina Como tiene El logotipo De la república De hecho Jesse Se caracteriza Por eso E incluso Tiene esta antena Que en las Pues en Clone Wars No la utiliza Tampoco aquí la tiene Pero afortunadamente Esto se puede quitar Se puede remover Ya le quitas la antena Y ya tienes Y ya tienes El casco Screen accurate De Jesse Entonces pues La antena Va para la basura Ay wey me pegué Entonces Aquí tenemos ya A la figura como tal Esto es lo que yo les decía El tatuaje que tiene Jesse En la cara Es muy bueno A mí me fascina Y pues así como que Nos recuerda A un Boba Fett De joven No me imagino Yo que así andaba Este wey Pero está muy bien pintado Está muy bien pintado E incluso los colores Que seleccionaron Este en el show Para su armadura Es muy ¿Cómo se puede decir? Muy sobrio ¿No? O sea Tiene los colores azules De la 501 Tiene sus brazaletas También acá a ese lado Tiene este Pues un cohete Asumo yo Y las camas Están blancas Con grises Y eso hace muy bien Que no se sienta saturado Y al lado De Fives Y de Echo Hace un contraste Bastante Bastante hermoso ¿No? Pero aquí Jesse Con su casco Perdón Con su Con su tatuaje En la cara Es muy bueno Me gusta Vamos a ver Las articulaciones Las articulaciones Pues son las clásicas De la TBC Este Sencillas Solamente que ahorita En este verano Precisamente Con el calor Que está haciendo Aquí en mi casa Está Varias TBC Ya se enchuecaron Porque está haciendo Un calor bastante brutal Las rodilleras Están bien Me gusta Me gusta Ese tono Color Este gris Que escogieron Y sobre todo La combinación De colores Que tienen ¿No? Miren Vamos a revisarlo Con Fives Las sombreras Son prácticamente Las mismas El diseño Del peto Obviamente cambia El diseño Del casco También Las camas También son distintas El diseño De Fives A mi me gusta Muchísimo Es el de los tres Que hemos revisado De los tres Que tengo Es el que más me gusta Y acá tenemos A Echo Si Si se puede decir Que Fives Es el que tiene Mejor diseño Pero vamos a ponerle El casco A este chico malo El único El único que siguió Las órdenes Hasta el final Y aquí tenemos A Jesse Muy bien Ahí se alcanza A ver ese orificio Pero pues igual Se puede Se puede tapar Con algo ¿No? Este Muy bien Muy bien Muy bien Entra sin problemas Yo creo que ayuda Muchísimo Que no tenga Cabello Y pues esto Están tomando Tomando forma La legión Muy bien Están tomando forma Así que gente Pues vayamos a acomodar A Jesse Antes de que Todos vayamos Y retiremos Pues aquí tenemos ya A Jesse Este Me recuerda A esa escena En Clone Wars En la última temporada En donde Está todo ansioso Caminando de un lado A otro Esperando a que Ahsoka y Rex Bajen del Del puesto de mando Para pues para Que sean ejecutados Y es una figura Que Sus colores Me gustan mucho Me gustan bastante Sobre todo El casco El casco Ese Ese color azul Intenso ¿No? Del de la 501 Y pues vamos a Este Vamos a acomodarlo Con los otros clones Vamos a hacer Abrir un poco Más la toma ¿A quién le ponemos al lado? Vamos a ponerle Al lado A Este A Fives Vamos a ver si no se nos cae ninguno Jaja Batallando aquí tenemos A Fives Vamos a ponerle A Echo De Este lado A Echo Se le Enchocaron las piernas Este Eso Eso me da bronca De hecho Ahí se alcanza a ver Que no Puede pararse Muy bien Vamos a poner A otro clon De la 501 De este lado Aquí está No sé por qué Nos están parando Hace rato Si Se acomodaron Sin problema Alguno Acá tenemos A otro clon Chueco De la 501 Es lo que les digo De que De que las piernas Ahí se alcanza a notar Como está Curviado Pues no sé No sé No sé que haya sucedido Fue el calor Intenso Y pues Vamos a ver Si nos los tiramos Y acá tenemos Al Al jefe ¿No? A un costado A Rex Ahí tenemos Ahí tenemos Ya a nuestros Ok Aquí está Ahí ya tenemos A nuestros clones De la 501 Una formación Bastante interesante Y pues no sé Díganme ustedes En comentarios ¿Cuál de los Tres Arcs Es el que más Les gusta ¿No? Echo es mi favorito El diseño De Five Me gusta mucho Pero El casco De Jesse Sin lugar a dudas Es el más ganador De todos Entonces Espero que este video Les haya gustado Y si fue así Por favor Dejen ese like Donde van los likes Y en comentarios Amigo mío Vaya usted a poner Cualquier cosa Que se le venga en mente Pelados Paz Chao Que la fuerza Los acompañe Y larga vida El imperio Y larga vida